Para todos, hoy estamos con un programa más de Big Show Monarca o Show Monarca, como ustedes se quieran identificar, está bien, pero hoy sí vamos a romper, hoy vamos a romper súper duro, hoy el programa está principalmente para la comunidad de Cuba y para muchas personas de Latinoamérica y parte del mundo. Personas que se conectan súper duro con el programa, siguen hasta el final, no dejes de consumir ni un segundo, ni un minuto, ni una milésima de este programa, hoy vamos a estar rompiendo súper duro, las redes andan súper calientes, las redes están trendy, el algoritmo de todas las plataformas, ahora mismo es algo brutal, algo como un calentón, ¿me explico? Estamos hablando que esto es a fuego, esto es dinamita, esto es un coche bomba, ¿sabes? Esto está súper duro. De lo que está pasando con Charlie y John Iron, la polémica que hay con el Chagall. Después les voy a estar dando algunos detalles, principalmente para las personas que no son de Cuba, que no pertenecen a la comunidad de Cuba, que hay muchas personas que sí en este programa. Yo les voy a estar mostrando por aquí quién es Charlie y John Iron. Es una agrupación juvenil, son unos muchachos, un dueto que hay que ser bien honestos. Los chicos están rompiendo súper duro, los chicos están haciendo ahora mismo una función bien brutal dentro de género, principalmente en el reparto tienen una letra muy limpia, una letra que sí la puedes consumir bien, te la puedes vacilar. Son muy románticos, son muy románticos, el dueto están haciendo una excelente música y principalmente Cuba ha conectado con los chicos, con el dueto. Pero, donde quería llegar, les voy a estar mostrando por aquí, como dije, a las personas que no forman parte de la comunidad cubana y a la comunidad cubana, quién es Charlie y John Iron. A Charlie y John Iron, como les pude mostrar aquí, ya se pueden identificar quiénes son los artistas, lo pueden buscar también en Google, lo pueden buscar en YouTube, en Instagram. De verdad que ellos tienen una red social bien, bien grande, tienen muchos seguidores. Entonces, pues nada, a lo que se vino, vamos a darle candela al caracol. Vamos a darle candela al caracol, ok? Entonces vamos a estar reaccionando como tal. Vamos a estar reaccionando como tal a Charlie, como se expresó Charlie en un concierto. Entonces vamos a estar mirando un poco más de cerca. Y vamos a detallar de verdad bien cada punto, cada coma, letra, las barras. Vamos a detallar bien esto para entonces poder hacer de esto algo mejor sin destruir a los artistas, ok? La idea es que ellos reflexionen y poderlo llevar a una mejor plataforma. Vamos a escuchar bien de cerca, vamos a escuchar bien de cerca la expresión de Charlie hacia el chacal. Chacal, para las personas que no saben quién es el chacal, principalmente para las personas latinoamérica, PR, República Dominicana, Argentina, Perú, Salvador, whatever, Latinoamérica, Brasil. Si ustedes no conocen quién es el chacal, el chacal es un artista de los más grandes que tiene la isla de Cuba, de los artistas más completos que tiene la isla de Cuba, de los artistas que tienen una trayectoria musical grande dentro de la isla de Cuba. Un artista que ha tenido un comportamiento artísticamente grande dentro de la industria, un artista que ha tenido muchas colaboraciones con grandes artistas de la industria ya a nivel internacional. Un artista muy querido por el pueblo de Cuba y hoy en día radica en lo que es el país de los Estados Unidos, la ciudad Miami, donde tiene una familia maravillosa. Hace uno o dos años atrás, su esposa le dio luz a su hijo muy bello. Hace poco también recibió a siete miembros de su familia. Todo eso está en las redes. Ese es el chacal. Entonces aquí vamos a estar viendo cómo Charlie se expresa precisamente hacia el chacal con un tono no muy adecuado. Lo hizo de una manera muy fea. No sé si lo hizo para crear controversia. No sé si lo hizo buscando más ruido. Solamente lo debe saber él y su compañero y su equipo de trabajo o a lo mejor hasta su equipo de trabajo. Ni se esperaba estas barras en pleno concierto. Entonces vamos vamos a detallarle esto aquí entre ustedes y yo. Ok, quédate hasta el final. Dale play. Nos fuimos. ¿Cómo fue? ¿El quién? El chacal. El chacal. El chacal para mí siempre fue un referente demasiado grande. Ustedes están escuchando. El chacal para mí siempre fue un referente muy grande. Hasta ahí va bien o lo hizo bien porque ya esto es algo que ya está causando un caos, mucha polémica. Esto es un morbo ahora mismo bien brutal en todas las plataformas. Esto es algo que el algoritmo lo quebró. ¿Me explico? Entonces hasta ahí lo hizo bien. Vamos a seguirle escuchando. Y usted que está ahí me puede dejar su opinión, me puede dejar su notificación, su criterio. Lo que usted haga está bien. Su criterio se lo vamos a respetar. Ok, pero ahora mismo con el mejor respeto que se parece chacal no estamos pegados. Ahora mismo con el respeto que se merece chacal no estamos pegados que yo. Vamos a darle un poquito para atrás, vamos a darle un poquito para atrás para que usted pueda escuchar, sabe mejor, el audio y el fragmento. Con el mejor respeto que se merece chacal no estamos pegados en ningún lado. ¡Una ula con Charlie O'Hairo! ¡Ay, Dios mío! Ustedes escucharon esto y también aplicaron el concepto de a dónde quiso llegar Charlie. El fragmento del video, yo estuve detallando bien cada segundo. En algunos momentos le di hacia atrás para poder vacilar todo lo que Charlie mencionó aquí en esta frase del concierto. Porque bueno, digo yo, se tomó su espacio, se tomó su tiempo para poder proyectar bien este mensaje, el cual no es un mensaje correcto. No sé por qué se dejó de llevar también del público. Ustedes saben cómo son los fanáticos. Ustedes saben cómo son las personas cuando tratan de buscarle la quinta pata al gato. No sé si me explico, pero no había necesidad. No había necesidad. No sé si me explico. No había necesidad de. De llegar aquí. Como dije anteriormente, Charlie y yo, Iron, son dos chicos que vienen creciendo artísticamente. Uno no puede decir que la carrera de ellos es una carrera todavía sólida dentro de la industria, porque no es así. Lo que es una carrera que viene bien. Es una carrera que viene con un crecimiento bien bonita. Lo están haciendo bien. Han tenido más que uno o dos años artísticamente excelente. Pero tú no puedes expresarte así. Referentemente como él lo hizo. ¿Sabes? O literalmente. Cómo él manda esas barras directo a Chacal. Porque el Chacal sí tiene una carrera ya sólida dentro de la industria. El Chacal ahora mismo es un artista que no menos... No menos de 10 a 15 años en lo que es la industria de género urbano. Es un artista que merece un respeto. Es un artista, como lo estuve diciendo al principio, con una trayectoria musical grande. Una historia fenomenal. Es un artista sólido. Es un artista hecho. Es un artista que si ahora mismo tuviera presentación en Cuba, fuese algo brutal. Yo estoy consciente desde el punto de vista mío, por el trabajo que ha hecho el Chacal, por el trabajo que sigue haciendo, por la trayectoria que tiene. Que se necesitan cuatro estadios de béisbol para poder consumir el Chacal. Lo cual, voy a explicar por qué. Es por eso que nuestro género, nuestro género, no crece más porque no hay educación en la industria. Y cuando me refiero a esto, no me refiero a todos los exponentes de género, pero sí es como que salpica al género completo. Hay mucha indisciplina. Los artistas que vienen en crecimiento no quieren respetar a los artistas que se encargaron de abrir el camino. Los artistas que se encargaron de que hoy esta generación lo puede hacer mucho mejor. Y esas cosas se respetan. Esas cosas tú tienes que respetarlas. No he hecho nada. Yo algo campeón, no he hecho nada. ¿Se dio por qué? ¿Qué feo? ¿Cómo se da el sentido del tanque? Haber visto eso. ¿Cómo se tuvo que haber sentido el tanque al ver visto esto? Déjenme los comentarios. Déjenme sus comentarios, sus notificaciones, su like. No dejen de compartir también el programa. Cada vez que yo me siento aquí, cada vez que trato de proyectar un programa, siempre trato de hacerlo de la mejor manera. Trato de proyectar un buen concepto de programa. En muchos programas lo he dicho. Esto yo lo hago porque de verdad que tengo mucha pasión por lo que yo hago. Me gusta lo que estoy haciendo. Trato de proyectarle un programa también a ustedes que tengan otro programa más en las redes. Yo esto lo hago sin afán de competencias. Solamente la única competencia que tengo es conmigo mismo y de poder proyectarle un mejor programa para que ustedes tengan una conexión más con el programa. puedan conectar más conmigo, yo puedo conectar más con ustedes y que nuestra familia siga creciendo más dentro de lo que es la plataforma de YouTube. Es lo cual por lo que yo me estoy desangrando, yo lo estoy dando todo para poder conectar cada día con más personas y que se sientan más identificados con nuestro programa. Entonces, para no irnos, vamos a seguir consumiendo de Yarulay. Eso fue lo que tú sabes, ¿por qué? Por lo que tienes que mirar de mañana. Yo no sé mañana. ¿Por qué? Te lo dejo de tarea, campeón. Te lo dejo subido. Me gustó esa última frase. Yo no sé mañana. Te lo dejo de tarea. Sí, está bien. Él le está dando a entender ahí que cuando él necesite apoyo, cuando él necesite de la industria, se le va a ser difícil. Se le va a ser difícil. Solamente por la frase, por la proyección. Que hizo hacia Chacal, porque si lo estás haciendo así como un compañero, brother, como Chacal, que es un artista muy respetado en la industria, es un artista que no cae en lo que es la polémica. Es un artista que, como dije, ha tenido grandes colaboraciones y es un artista de los pilares de la industria de género de Cuba, del que más o de los que más ha hecho que este género crezca. Brother, ¿cómo tú crees que te pueden recibir los hermanos? ¿Sabes? Cuando me refiero a Tiger, me refiero a Micha, me refiero a Lissander, me refiero a Jacob, me refiero a Yomil, me refiero a Chulo, a Chocolate. ¿Sabes? Desde el punto de vista, ellos no te van a mirar bien. ¿Sabes? Porque esto fue un atropello, brother. Y esto tú lo puedes hacer con cualquier otro hermano de lo que es el género urbano de Cuba, brother. Entonces, papi, tienes que, de verdad, brother, tienes que sentarte, tienes que recapacitar, tienes que conversar contigo mismo, tienes que llegar a buscar una mejor salida, llamarte a capítulo. Tienes que respetarte, brother, tienes que tener mucho cuidado con lo que tú dices delante de una cámara cuando está en vivo, delante de un teléfono, de un dispositivo. Tienes que tener mucho cuidado, tienes que respetarte, brother, y tienes que respetar también a la industria y tienes que respetar al pueblo. ¿Sabes? Y cuando me refiero del pueblo, no hablo directamente del pueblo de Cuba. Hablo tanto como del pueblo de Cuba como de los países que consuman. Mientras más sano, mejor comportamiento, más te van a consumir, brother. Más vas a poder llegar a las personas. ¿Sabes dónde quiero ir contigo? Vas a poder conectar más con las personas. Vas a poder tener más alcance de los hermanos en la industria. Y las personas van a tener referentemente un concepto de ti mejor. ¿Sabes? Esto te lo estoy dejando de tarea, brother. Por aquí te habla Gustavo, brother, que está al frente de esta plataforma Show Monarca. Estamos aquí, brother, rompiendo su perdón en la ciudad de Orlando. Y lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo de la manera más sana y con el concepto más sano. ¿Sabes? Cuando yo me proyecto, trato de proyectarme sin faltarle respeto. Sin faltarle respeto a la persona a la cual le estoy leyendo su falta. Porque esto tú lo hiciste a público. Y es por eso que yo estoy aquí, para requerirte, para llamarte a capítulo y coger bien de cerca tu falta, brother. ¿Sabes? Tienes que, brother. Tienes que compórtarte, papi. ¿Me explico? Compórtate. Este es algo bien delicado. Esto me lo hizo ideal un pana mío. Esto me lo hizo ideal un amigo mío súper duro. Un amigo mío que está súper trendy en las plataformas. Principalmente su plataforma es la plataforma de Instagram. Él ahora mismo está radicando aquí en la ciudad de Orlando. Tengo todos los deseos de decir quién es la persona, pero si digo quién es. Sal, mucho problema. Pero esperemos ya lo más pronto estar hablando de quién es la persona que se encarga de nutrirme. Todas estas cosas que se filtran. Entonces, vamos a darle súper duro porque también están pasando cosas ahora mismo en el género dentro de la isla de Cuba. Y yo lo quiero compartir con ustedes. Dice por aquí. Ah, y no sabía que Fitzgerald Dara le reventó la cara a Joe Iron fuera del encuentro. Ay, Dios mío. Dice por aquí. ¿Por qué Joe Iron? Porque Joe Iron se estaba metiendo con su mujer. Ay, Dios mío. Segueme el barco. Y el 50 le dio tremenda galletada y Joe Iron no hizo nada. Mi gente, a ver, ¿cómo le explico esto? Esto se pone mucho más caliente porque Joe Iron es Charlie y Joe Iron. Charlie es el chico de piel blanca y Joe Iron es el chico de piel morena. Para Cuba nosotros le decimos a la piel morena mulato. ¿Sabe? Cuando hablamos de mulato o mestizo. Ya ustedes saben que es una persona blanca con una persona de piel oscura. Entonces sale el color de Joe Iron. Pues Joe Iron le estaba faltando el respeto. Joe Iron, como dije, el chico de piel morena, le estaba faltando el respeto a la mujer de Fitzgerald Dara. Fitzgerald Dara es el chico también que anda rompiendo súper duro que está con Yarulay. Es por eso que Yarulay sale, Yarulay fue la persona que puse, que es otro chico que tiene otra agrupación con Fitzgerald Dara, que anda rompiendo súper duro también. Yarulay, Fitzgerald Dara, un grupazo también los chicos. De hecho, yo les voy a decir algo. Yo consumo mucho más a Fitzgerald Dara, Yarulay, que a Charlie y Joe Iron. Charlie y Joe Iron, la música de ellos, yo me la vacilo, es una música, papi, brutal. Ellos mismos ahora han rejuvenecido lo que es el género. Ya cuando hablo de género, me refiero al reparto, el ramofa. Ellos tienen otro estilo musicalmente. Las letras son mucho más limpias, son mucho más románticos. El tiempo musical de ellos es bien agradable. Ellos se han encargado de hacer muy buena función ahora mismo. lo que es el reparto. Pero yo me identifico más con Yarulay, Fitzgerald Dara, ¿sabes? Los muchachos están rompiendo súper duro. Ahora mismo me dieron el remit que hicieron con Obi, el Expressway. Y, ¿sabes? Ese tema, antes de montarse en el remit con Obi, ya ese tema ya... Eso fue un hit, ¿me explico? Un hit entre lo que es tercera y segunda. Ahí en el juego, papi, eso fue algo duro. Entonces, para no irme en el tema, Joe Iron, le estaba faltando el respeto a la novia de Fitzgerald Dara. Y Fitzgerald Dara esperó que él saliera de un evento y afuera el evento lo montó en el helicóptero. ¿sabes? Me explico. Lo debo lejos. Y Joe Iron no reaccionó a esta galleta o a esta bofetada que le dio Fitzgerald Dara. Yo siento que es por eso que Yarulay sale al paso a proyectarle a los muchachos que sí que lo están haciendo mal. No sé si me explico. Y para las personas que quizás no se identificaron con el programa al principio porque llegan a mediados. Y en verdad no te venda, no tienes precio, eso lo te usa. Lo que me da papá, lo tení ahorrado, yo te compré esa lucha, aunque no... Para usted, si no pudo conectar con nuestro programa al inicio, yo me estoy encargando ya en lo que es ya la parte final del programa, de darle un fragmento de quien es Charlie y Joe Iron, como dije al principio, dos chicos artísticamente que están rompiendo súper bien, lo están haciendo bien. A mí me gusta su música, proyectan muy bien. Entonces, si usted no los conoce, pues conózcalo aquí en nuestro programa de Big Show Monarca o Show Monarca. Como usted se quiere identificar con nuestro programa, está bien, ¿ok? Entonces vamos a irle dando Charlie y Joe Iron. Entonces, mi gente, ya casi estamos llegando al final del programa. Que nuestros artistas reconozcan la trayectoria de los demás artistas. Que recuerden que ellos no están solo encima de una tarima y que el pastel es grande. Me explico. Siempre hay rebanada para todo el mundo. Mientras más crezca el género, más crecemos todos y más podemos consumir su música. No sé si me explico. Entonces, la idea es que ustedes se comporten bien. La idea es que se comporten bien. Estamos por esta cámara. Es que se comporten bien, que se expresen bien, que piensen un segundo antes de decir algo que les cree un morbo en la plataforma. Que cuando ustedes se levanten al próximo día, me explico, y abran su plataforma, tengan 15.000, 20.000 mensajes tóxicos. Entonces, eso no es bueno. Bueno, porque hay muchas personas que los están observando y compañías grandes en la industria que le vienen haciendo un seguimiento. Pero cuando ven todas estas faltas de respeto, ahí dejan de sueño. Ustedes no se les cumple. Ok, entonces eso es a lo que yo me refiero. Es por eso que yo estoy por aquí proyectando este tipo de conceptos. Porque hay muchas compañías que quieren firmar artistas de Cuba, pero hay muchos artistas de Cuba que no saben que hay compañías que lo hicieron en un momento y no lo firmaron. ¿Por qué? Por sus indisciplinas. No sé si me explico. Entonces, tienen que verbalmente cuidar todo lo que pueda salir de aquí hacia adelante. No sé si me explico porque los labios, la boca, te puede llevar a ser grande, pero, brother, también te puede llevar allá abajo. Entonces, brother, vamos a cuidarnos un poquito más. Vamos a ser un mejor ser humano. Vamos a compartir mejor nuestra hermandad, brother. Vamos a cuidar nuestra cultura de Cuba, brother. Entonces, estamos como que locos en el mundo, ¿sabes? Entonces, el cubano es, brother, el cubano defiende lo indefendible y lo que hay que defender de verdad, no lo defendemos. Entonces, vamos a ser un poquito razonables. Vamos a llamarnos a capítulo. No sé si me explico. Estamos por aquí. Espero, a ver, que se hayan disfrutado nuestro programa. Espero que se hayan conectado con nosotros hasta el final. Como dije, no dejen de compartir nuestro programa. No dejen de dar like. No dejen de notificar. Si tienes un primo, háblale del programa. Si tienes un amigo, un hermano, un brother, en donde sea, brother, vamos a tratar de conectar con este programa. Este es un programa que ha crecido mucho, lo cual yo le debo las gracias a todos ustedes. Ya llevamos un año oficialmente en las redes, ya estamos haciendo grandes cosas, estamos teniendo mucho más alcance. Entonces, las bendiciones son para ustedes, los aplausos son para ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! Y nos vemos en un próximo programa. Este espero que te lo vacile. Espero que lo disfrutes. Y como dije, darle like al programa, darle like, brother, darle like, darle like, darle like, darle like, like para que YouTube me siga recomendando para seguir creciendo y poderle llevar un mejor contenido a ustedes. ¡Chao!